qué tal bienvenidos a un día en la vida hoy lo vamos a compartir con el grupo síndrome de clown vamos a compartir con ellos uno de sus encuentros vamos a tratar de que nos cuenten cómo es su trabajo cómo se preparan para realizar todos los recorridos que hacen en nuestra ciudad bueno ya arrancando el día y somos los chicos están entrando en calor bien es una entrada de calor no este es el inicio de la temporada hoy comienzan hoy comenzamos estos ya son los chicos que ya están ya están en el grupo nosotros la esto es lo que van a iniciar la temporada de intervenciones en el hospital italiano en el hogar de los ancianos en el cotolengo con los violones hace como en realidad como 8 años 10 años empecé con esto 10 años empecé con esta actividad yo fui para los médicos y cuando descubrí mejor el payaso que me estoy estudiando sobre el payaso que me estoy digamos inscribiendo en el payaso descubrí que el payaso era otra cosa qué es ser payaso el payaso es un estilo de vida es el payaso te lleva a que vos podés encontrarte con vos mismo y cuando vos te encontrar con vos mismo eso lo podés compartir con el otro es el compartir es el ida y vuelta junto con el otro es una manera de jugar yo digo que jugar es sentirte bien divertirte si no te divertís no estás jugando es decir si vos en este momento estás haciendo la nota y no te estás divirtiendo no estás jugando el payaso dentro de su vida está el fracaso y el fracaso es la forma de poder resolver de la mejor manera y seguir adelante no sentirte mal no estás haciendo con eso por eso confundimos lo que es el payaso el fracaso es un ser que se hace un tonto pero no es tonto no es tonto juega con eso siempre está jugando siempre está jugando no deja de jugar nunca mi profesión es docente e ingeniero así nada que ver muy estructurado donde dos más dos es cuatro y no hay otra cosa la estructura es perfecta entonces bueno me pasaron cosas en la vida dije bueno tengo que hacer algo tengo que romper y bueno rompe esa estructura y justamente el payaso lo que hace eso romper la estructura yo andaba con un problema de salud digamos en realidad andaba con problemas de salud y empecé a ver que a medida que no estaba fuera de la pandemia y con ir para los hospitales yo tenía otro tipo de energía me sentía dije ah la risa es real pura la risa ayuda la risa entonces entré a investigar me estoy investigando y descubrí que el payaso era más guía no solamente del hospital descubro pachada que habla de la revolución y el amor tuve la suerte de estar dos veces con él así que para mí fue lo más y cuando dijo que el mundo nos ha salvado lo único que nos salva es la revolución del amor y de todas las recorridas que hacen todos los lugares que visitan cuál es el que más los moviliza es variado hay gente que le encanta ir al hospital otros el hogar es variado cada uno depende del payaso hay gente que porque es muy difícil despegarse de la persona con el payaso porque en realidad el payaso para ser payaso son tres cosas persona actor y personaje el personaje es el payaso entonces despegarse del personaje al actor y a la persona es muy difícil entonces por ahí pasa por acá algo que no sienten tanto que están en el hospital el hospital no es fácil más que trabajamos en pediatría entonces es mero complicado pero nosotros para eso nos preparamos justamente para no le pasen esas cosas y que estén de la mejor manera y lo pueden disfrutar y ha pasado de quebrarse en algún momento en alguna intervención en esos lugares y por eso vuelvo a repetir el fracaso está siempre presente y lo importante de todo es cómo yo soluciono ese fracaso uno es grande y quiere hacer cosas porque él lo siente cuesta empezar a sacar y volver otra vez es comúnmente decir quiero jugar ¿cómo hago para jugar? y no me critiquen porque lo que primero te critican son tus amigos y tu familia si oh vos sos el payaso, payaso, no y a veces la palabra payaso está mal aplicada claro cuando decimos este payaso el payaso es como diciendo algo como pensa y no 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 ¡Gracias por ver el video! En Espacio Tecno, impulsamos esas ideas innovadoras y damos rienda suelta a la creatividad. Te esperamos de lunes a viernes, de 9 a 21 horas, en FITROY 682. Espacio Tecno, un lugar para descubrir, un lugar para capacitarte, un lugar para emprender. Alquiler de vestidos de fiesta Voy y Vengo. Un lugar increíble para sentirte única en una noche especial. Voy y Vengo. Alquiler de los más lindos vestidos de fiesta. Somos creadores de nuevos horizontes. La puerta al mundo para los grandes emprendimientos de nuestro país. Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca. Futuro en expansión. Comprisos de gestión. Alquiler de los más lindos vestidos de fiesta. ¿La ropa se la eligen cada uno? Bueno, voy a aclarar. Por suerte que dijiste ropa, no dijiste disfraz. Porque la mayoría de las gentes están disfrazados. No, los payasos no se disfrazan. No es un disfraz. Vos te podés disfrazar de payaso, pero no sos payaso. Te disfrazaste de payaso. Te pusiste una nariz, una peluca, te puntaste y todo. No, no sos payaso. Te disfrazaste de payaso. Nosotros no nos disfrazamos. La ropa es un vestuario. Cada uno tiene su propio vestuario que se va creando según el personaje que uno elige. ¿Por qué ponemos vestuario y por qué ponemos nariz? Para romper esa parte de persona al personaje. Porque si yo no uso, es muy difícil trabajar. Yo en este momento estoy de persona, pero si quiero puedo hacer de payaso, porque bueno, estoy... Entrenado. Me pongo la nariz y me lo quiero. Pero es aconsejable, es aconsejable que sí lleve el... como se dice, la ropa y la nariz porque rompe eso. Entonces ya pasa a ser el personaje. Y ese personaje tiene nombre, tiene forma de ser, y nada que ver con la persona. Lo importante es saberlo descubrir y saberlo llevar. Y no crees que ese personaje se mete adentro y después... Ahí está el problema. Cuando el personaje se come a la persona. ¿Pasa eso? Sí. Hay un montón. Fíjate gente que hace algunas películas que tipo hizo un personaje y terminó ese personaje haciendo una película y se comió a la persona. Está siempre con ese personaje. Y nunca vuelve a la persona. Cuando estamos en el hospital o donde sea, es correrle al paciente o al público, en ese momento correrle el eje. No estar... Si está enfermo, que no piense. Que esté pensando en lo que estamos haciendo nosotros. Jugar, divertirse. Vamos a invitarla a participar. A ver, vení, vení. No sé si voy a poder. La idea es que se presente de una forma payasesca el nombre de ustedes. Bartola. Siempre analice y nunca lo ponemos frente al público. Por eso se han muerto. Perra. Ricota. Pelusa. En esta sección de chica. El chica. El Asia. Yo soy vampirita. Espera, ya lo siento. El chica aquí. El chica. 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 Sí. Lo que pasa. El chica. que termine presente, nos detenemos que hacer son tres cosas simples hay uno que va a pasar la energía esto es como una comunicación te va a pasar la energía y el otro la recibe yo voy a tirar la energía y te voy a decir vos vas a tener que levantar la mano porque te di el golpe y vas a tener que decir ¡JA! y los de los costados te tienen que hacer ¡JU! ¡JA! ¡JU! ¡JA! 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 ¡ ¿Cara acá! ¡JU! ¡JU! ¡JA! ¡Más rápido! ¡JA! Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. ¡Ja! Encienda las hornallas. Montes Sabores, segunda edición. 24, 25 y 26 de marzo se podrá disfrutar del patio gastronómico, mercado de productores, masterclass en vivo con los reconocidos chefs, Osvaldo Gross, Lele Cristóbal, Juliana López May y Guao Comillama. Además, actividades para niños, shows, charlas y mucho más. Montes Sabores, un evento de buen gusto. Invita Montahermoso Ciudad. Con todas las medidas de prevención en higiene y seguridad, seguimos recolectando residuos y reforzando el servicio. ¿Necesitas saber las frecuencias de recolección de residuos en tu barrio? Consultalas en bahiaambiental.com o llama al 0800-999-1144. Agrícola Futuro, concesionario oficial mainero. Venta de implementos, repuestos, servicio mecánico. Atención personalizada en Don Bosco 1247. Urgencias y WhatsApp 291-579-2810. Accede a la televisión digital de alta definición de la Cooperativa Telefónica de Montahermoso. Disfrutá de los más de 100 canales en HD que tenemos para vos y del canal 30 de COP TV con contenido exclusivamente local. Para informes o contrataciones, comunicate por WhatsApp al 291-508-7816 o a los teléfonos fijos 481082 o 4810-00. Clown para nosotros, para la mayoría de nosotros y lo que tratamos también de compartir y de facilitar en los talleres es la manera de vivir en un presente constante en donde se pueda jugar, donde se pueda volver a reconectar con un juego que a veces está un poco perdido, sacarnos las inhibiciones que tenemos sociales establecidas hace mucho tiempo. Así que el proceso de Convertirse en Clown es romper con la propia con la propia incertidumbre que tenemos de estar inhibidos socialmente. Es romper la coraza que tenemos armada hace años y poder jugar y reencontrarnos en un mundo de juego, fantasía. Es un mundo mágico. ¿Cuesta lograr eso? Cuesta muchísimo, cuesta muchísimo, cuesta muchísimo, cuesta muchísimo chicos, ¿no? Sí. Nada, estamos a cargo de eso, de llevar lo que es, digamos, el descubrir del Clown, del propio juego de uno. Básicamente eso, empezar a, todas las cosas, esto, como vos pasaste y te sentiste ahí ridícula con esos movimientos y todo, bueno, empezar a tener un registro en nuestro cuerpo cuando estamos así para potenciarlo, porque eso es lo que nos causó gracia, como te ponías, como te avergonzaba, y bueno, ya de ahí surge una construcción. Yo me creía que estaba súper suelta igual. ¿Eh? ¿No? ¿Les cuesta salir del personaje o entrar? ¿Qué es lo que más cuesta, salir o entrar? Y cuando apenas comenzamos, era soltarlo. Soltarlo. Soltar un rato al payaso. Lo terminás llevando a la vida cotidiana, a lo que hacés, al trabajo, al estar con la familia, con amigos. Es contagioso. Y después descubrís personas que te va agradando y entra en el mundo ese y decís, bueno, es por acá. ¿Viste? ¿Qué sé yo? También es algo cotidiano, lo terminás teniendo para todos. ¿Y cuando están solos en sus casas? ¿Hacen... ¿Son ustedes? ¿Son su personaje? ¿Un poco y un poco? Yo creo que el personaje nunca se... En realidad yo creo que mi personaje por lo menos nunca se abandona, es parte de lo que soy. Entonces, pequeño porcentaje queda siempre de residuo en el cuerpo y quizá te encontrás en tu casa jugando al frente de un espejo, haciendo cara o haciendo movimientos, o actuando al frente del espejo, o probando posturas que pueden estar buenas. Entonces, creo que es como que no lo abandonás nunca completamente, ni en tu máxima soledad. ¿Cuánto hacen esos payasos? Desde el año pasado. ¿Y? ¿Te gusta? Me encanta. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta venir? ¿Te gusta estar con los chicos? ¿Te gusta ir a hacer las presentaciones? Te gusta el lado con el corazón y todo. Y algo patástico. Me da miedo en la mente de otra forma eso. A ver, por acá, antenita. ¡Me gusta, antenita! ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos cuánto hace que estás acá? Hace dos años, más o menos. Arranqué con la pandemia, hicimos una parte virtual, y después empezamos, cuando ya pudimos juntarnos, nos empezamos a reunir acá, y fue muy distinto, porque por ahí en virtual se complicó un poco. A mí, digamos, me llamó la atención mucho el grupo, cuando los veía en la plaza, y bueno, y todo el amor que le daban a la gente, y bueno, y quería participar de eso, porque a veces uno, o sea, quiere colaborar con la sociedad y cree que la única forma de hacerlo es monetaria, y hay otras formas de hacerlo, y bueno, y eso a mí siempre me llamó la atención. Bueno, me imagino que se disfruta cada minuto, cada segundo, ¿no? Sí, eso sí, se disfruta un montón. También a veces uno se lo plantea y piensa que es algo egoísta, porque uno se lleva mucho más de lo que deja. Es un intercambio que es base para cualquier persona, la cantidad de afecto que se mueve, digamos, la conexión que se genera es única. ¿Ricota? ¿Ricota? Sí. Y nada, a mí lo que más me transmite esto es la inocencia. Y también tiene un lado terapéutico, porque a veces cuando nos exponemos adelante compañeros, o a veces gente que no conoces, saltan esas debilidades, ¿viste? Las famosas barreras que nos tienen adentro, y romper con eso está re lindo. Bueno, ¿qué es para vos ser clown? Y eso es una filosofía de vida un poco. Yo siento que a partir de esto encontré un antes y un después también en cuanto a algo personal, de laburar un poco la frustración, y esto, como no tener miedo a ser ridículo, y poder aplicarlo a diferentes distancias de la vida. O sea, a laburo, a vínculos con amigos, con amigues, a uno también personal, ¿viste? No está mal equivocarse, al contrario, está re bueno, porque es aprendizaje, y si encima a raíz de eso podés sacarle un jugo, nada, aguanto. Bueno, y como grupo, ¿cómo es trabajar con este grupo? ¿Cómo estás tu nombre? Erika. Erika. ¿Cómo es trabajar con este grupo? Ojo, es interesante, es bueno, y está bueno que nos acompañamos todos. No sé si se contó antes, pero en cada intervención, después, por ejemplo, vamos al hospital o a la calle, se hace como una ronda de verbalización, a donde hablamos y preguntamos cómo nos sentimos, cómo estamos, si alguien se angustió o si no, porque hablamos y creemos que es importante también expresarlo con palabras, ¿no? Entonces, para que nadie se vaya angustiado, porque pasan a veces situaciones de frustración, de que tal vez el payaso a veces ponele en merenderos y algo es incontrolable con los nenes, o te frustrás, o te ponés mal, o en el hospital lo mismo, entonces está buena la charla, el poder confiar en otro compañero y decirle, me siento mal por esto. Bueno, por acá, ¿qué personaje tenemos? Yo soy Musa Fusa, mi personaje es Musa Fusa, yo soy azul. ¿Qué se siente? ¿Cómo llegaste acá? Nada, es hermoso. Nada, yo llegué también por amigos en común, y bueno, nada, en 2019 fue, y nada, fue un camino hermoso, donde fui descubriendo, uno se va descubriendo todo el tiempo, y también va viendo, o trabajando con sus limitaciones y demás, y bueno, yo pude explotarlo, o al menos mi personaje en particular, es muy musical, se trabaja desde ese aspecto, entonces, cada uno puede explotarlo, a su manera o bajo sus, las cosas que le gustan, etc. Bueno, ¿cómo estás? Tu nombre. Mi nombre es Marcos, mi cláneo es Sonrix, yo estoy hace mucho tiempo, realmente no me acuerdo, porque empecé cuando empecé a formarse la ONG, y la verdad es que es una experiencia, que tracción de las fronteras, es un poco volver a ser nene por un momento, jugar, a mí me pasaba que yo siempre manejo, que estoy en grupos con chicos todo el tiempo, entonces era como, bueno, romper con toda esa estructura, de ser el adulto responsable, a jugar un poco más, a tirarse al suelo, a tener otro panorama, otra mirada, creo que cada lugar tiene un montón de experiencias, cada lugar, cada persona, también te va enriqueciendo un montón, y principalmente a cada una de estas personas en el grupo, también logran marcarte de algún modo. Chicos, la verdad que me encantó conocerlos, es muy lindo, es un placer, muy lindo, gracias por hacerme sentir parte un ratito de este juego, por dejarme jugar, un ratito. Vamos en un cierre, un cierre todo punto. Nosotros vamos a explicar cómo hacemos el cierre. Bueno, dale, y yo lo hago con ustedes. Nosotros hacemos el ritual cuando terminamos, ponemos el pie derecho hacia adelante, todo junto, todo junto, cada vez más cerca, con las manos, nos flotamos así, así, y decimos, sí, 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 muy bien, y nos damos un abrazo, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, querés moverme acá la primera, ¿verdad? ¡Ah! ¡Luciérnaga! 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 Leita, la pelada es a Luciérnaga.